El buenos días para ustedes amables televidentes, una vez más bienvenidos a compartir nuestro espacio deportivo Juego Limpio a través de Telemar Canal 23 y 43 en Kirin de la Concordia. Como no, también en la sintonía de su revista Espejo Público y su programa deportivo Juego Limpio. Día a día, bien informado de lo que ocurre en el deporte local, nacional e internacional, con proyecciones interesantes. Pero vamos a lo que se viene este día viernes, que será la fiesta deportiva de la Copa Osnay. Año a año esto tiene la acogida por parte de la población esmeraldeña, donde quienes están al frente tratan de esmerarse por hacer un torneo que cumpla primero con el objetivo, que es confraternizar a las diferentes instituciones. Pero más allá de ello, es el hecho de equilibrar el torneo, donde no hayan fuertes ni débiles, sino todo sea a la búsqueda de dicha misión, que sería integrar a los reyes. Por ello se pide que todos sean quienes laboren en diferentes instituciones. Nosotros no seremos la excepción, estaremos allí con nuestro equipo, tanto con nuestras compañeras en la disciplina de vólibol, y como pues acá nosotros quienes hacemos la información, pues otras cámaras, pues estaremos en la parte de fútbol ejecutivo. Bien, por ello estuvimos allí para cubrir estas novedades, en un diálogo luego del congresillo. Los organizadores de la Copa Osnaes se reunieron en el congresillo técnico con cada una de las instituciones participantes, a la búsqueda de la integración y participación de quienes laboran en las diferentes empresas. Dejaron claro que se busca el equilibrio en las competencias, que prime la hermandad dentro de los encuentros, pero que también la firmeza del trabajo. El comandante Rafael Miranda dio detalles y dejó abierta la inscripción hasta este jueves. Es la idea del comité organizador de la Copa Osnaes de 2011, de que todo sea dentro de la normalidad y todo sea dentro del reglamento. Por eso se convocó a la mayoría de todas las instituciones participantes y las que están invitadas, para que pongan aquí sobre... están de acuerdo con la reglamentación expuesta por el comité organizador. ¿Hay alguna surgencia, algún llamado aún a pocos días de esta fiesta deportiva? Así es, que las instituciones que todavía faltan por inscribirse, que ya han ratificado su participación, se acercan a inscribirse hasta el día jueves en la tarde. Señor Chinto Vera, encargado de la planificación, dio a conocer los pormenores del torneo. El día jueves se terminan las inscripciones, el día viernes, hoy día ya decidimos aquí en el congresillo qué partidos se van a jugar por el campeonato, el calendario de juego se va a entregar el día viernes, posiblemente de la primera semana y la siguiente semana se entrega el resto del campeonato, hasta ver cuántos equipos se van a inscribir. Tenemos que recordar que este campeonato de la Osnaes es solamente para las instituciones que son invitadas, no es un campeonato abierto y además se va a jugar el día de la inauguración, les recordamos, van a haber dos partidos de fútbol, uno categoría 25, otro categoría 40 y también vamos a jugar voleibol en cuadra masculino y en el caso de las mujeres se va a jugar el voleibol de seis. Para Juego Limpio, Osvaldo Batallas. Ahí están las novedades de esta importante oportunidad que tienen las instituciones para hacerse presente mediante algunas disciplinas que se van a practicar allá, recordemos que está Ecuaboli, está el voleibol, está el fulbito y otras novedades que se pretenden presentar. Ahora, dentro de lo que será la apertura de esta inauguración este viernes, dar un marco colorido, algo diferente, algo donde ustedes de seguro no se van a perder. De la fiesta allí en la ciudad de La Naval, repetimos, las puertas están abiertas para todos los emeraldeños y hoy se cierran las inscripciones, por eso hasta el momento las instituciones que no se han acercado pues deben acercarse para que ya de una vez por todas se defina y en esto pues quede ya bien ejecutado ya el diagrama de los partidos a desarrollarse. Vamos a otra novedad, este día lunes próximo se llevará a cabo el seminario Talleres donde pues se busca mediante el deporte la integración, la dinámica, un solo objetivo y serán los expositores desde Italia donde pues vendrán a dar todos sus conocimientos pues de las frientinas, o sea que no es cualquier equipo, yo pienso que esto va a permitir que los profesionales en el área de cultura física y los estudiantes porque solamente para ellos está la dirección de este proyecto, yo creo que va a permitir en cuatro meses de que hay el conocimiento o hay el crecimiento, se habla de un costo módico donde va a la alimentación, o sea todos los detalles están cubiertos pero vamos a mejor detalles, el diálogo con el licenciado Javier Pacheco Góngora donde nos da detalles de lo que será este importante seminario en pos de la mejora de la profesión del área de cultura física. El conocimiento por pedagogos italianos, ¿no? Sí, Osvaldo, gracias por la oportunidad y como tú lo acabas de repetir hay una capacitación, el primer seminario de formación deportiva que se va a realizar en Fundación Amiga desde el lunes 22 de agosto hasta el viernes 26 donde van a estar como tutores la licenciada Lucía Castelli consultora del Club Atalanta de Italia y el magíster Juan Mogni, pedagogo del deporte de Italia esta capacitación consta de seis módulos donde se realizarán cuatro durante el año 2011 y los dos finales en el año 2012 donde ahí se dará el diploma a cada uno de los participantes se están extendiendo las invitaciones solo para profesionales de cultura física y estudiantes de cultura física de la Universidad Vargas Torres de aquí de la provincia ¿El horario y el lugar de este seminario, profesor? El horario va a ser, la inauguración es el día lunes a las 9 de la mañana donde estarán presentes algunas autoridades de aquí de la provincia y como ente organizativo de Fundación Amiga y de la Unidad Educativa San Daniel con Boni el horario será desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde una jornada bien extensa para que la capacitación, los conocimientos que vayamos adquiriendo los pongamos en práctica porque con esto se quiere dar un nuevo enfoque un nuevo rumbo del deporte a nivel mundial ya que se va a trabajar con la entidad de SportMIC que está reconocida a nivel mundial por la ONU y algunas instituciones más que están en este cambio a nivel mundial ¿Tiene un costo este seminario y qué es lo que recibirán los estudiantes los participantes de este seminario? Ya, el costo del primer módulo de este seminario es de 25 dólares estos 25 dólares solventarán lo que es se brindará un almuerzo y dos refrigerios además se entregará una carpeta con información del módulo al final de toda la capacitación en el año 2012 ahí se entregará ya una memoria un librillo de juegos, un CD y como lo dije anteriormente el diploma que avalice que la capacitación ha servido para que los profesionales de Cultura Física y estudiantes de Cultura Física de aquí en la provincia tengamos mayor conocimiento y mejor dotación en cuanto a la práctica del deporte aquí Bien, ahí están las novedades entonces con lo que va a darse en la Unión Educativa San Daniel Colboni todo a la búsqueda de que los profesionales de Cultura Física pues cada día más mejoren su calidad y su nivel académico también por ello que estos seminarios siempre permiten mejorar recordemos que el año pasado se realizó un seminario perder para ganar y fue muy positivo porque de pronto se convierte en sensionalismo el hecho de cuando se salta al terreno de juego a una cancha deportiva se le mentaliza al deportista ganar por ganar y no se aprende a perder y sobre todo cuando se está en el proceso educativo es diferente al proceso competitivo el educativo es la enseñanza del saber ganar, empatar o perder y en esto creo que se ganó mucho se ganó mucho porque estas formas fueron cambiando las directrices en cómo llevar un torneo, un campeonato tanto se viene manifestando que no se dé medallas que no se trae trofeos para que más bien se lo haga de otra forma el incentivo y esto no baje el espíritu deportivo en los niños y niñas, jóvenes y adolescentes bien por ello, bien porque esta unidad educativa siempre está dando seminarios, charlas pues a los profesionales para que cada rato ignoven conocimiento interesante en ello esto es todo en cuanto a deporte la información veraz y oportuna en el momento porpicio para que usted esté bien informado mañana también las novedades de lo que fue la reunión de los profesionales de cultura física ya se dieron ciertas directrices se ubicó secretario, tesorero y todos los pormenores de lo que se va a hacer en proyección a esta rama a esta profesión que va a liderar los pensums académicos se los quiere ubicar en los primeros lugares ya que recordemos que si no hay actividad física, no hay salud no hay vida simplemente decir